A veces me apiezo, la rebota brilla en el sol A veces me apiezo, la rebota brilla en el sol Y luego sonrisa, recuerdo en el perro a vivir Ya a veces quisiera cantar, lo cantaba en el sol En el sol, en el sol, en el sol No me apiezo, no me apiezo 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 No quiero sonrar, no quiero ser el color de mi corazón Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Por eso me cuido, mejor te quiero amar Y por eso te adentro, tú estás llorando el tiempo Y viendo los sueños y el miedo Como dice tu alma, que es que tu marido no encuentras Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Como dice tu alma, que es que tu marido no encuentras Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo Y si te gasto en poco, me sacas de nuevo